Viernes 4 de octubre, estas son las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento la siguiente información. Sofía Huet López, comisionada de seguridad en Guanajuato, aseguró que sí se atendieron denuncias de estudiantes, sin embargo al inicio en Celaya no se dimensionó el problema. Refirió que en febrero hubo una primera denuncia por asalto con violencia, de la que se derivó un detenido, y aseguró que sin embargo no se trata de una banda ni de crimen organizado. La mañana de este viernes, la estructura metálica de un negocio de comida en Puerto Interior se derrumbó en la zona comercial denominada G100, lo que causó lesiones a un hombre, quien fue identificado como Martín Manuel Jiménez de 33 años, quien sería el secretario particular del alcalde de Tarimoro, Enrique Arreola Mandujano, quien habría sufrido lesión en una de sus piernas. La Asociación Civil Alianza Ciudadana inició una colecta de firmas para revocar el mandato a la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, al considerar que la municipio no cumple con los servicios a la ciudadanía que constitucionalmente está obligada, como son brindar seguridad pública, salud y agua potable. El objetivo son 15 mil firmas. Recuerda que los detalles los puedes ver en www.zonafranca.mx. Mañana tenemos más información. Que tengas excelente fin de semana. ¡Gracias!